Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta En el programa de hoy, conoceremos la historia de emprendimiento de Gladys Ramírez y Jorge Reyes, una pareja de soñadores jarabacoenses que, confiados en la grandeza de sus sueños, se iniciaron en la venta de carne asada, a la leña, en la carretera, evolucionando rápidamente y hoy, 20 años después, dirigen uno de los restaurantes íconos del Cibao y la Dominicanidad, en Hoy, con William Sánchez, Gladys Ramírez y Jorge Reyes, del restaurante Parador Corazón de Jesús. Vamos a conocer más de su historia. Gladys, hola, y Georgie, porque ustedes no pueden ser uno sin otro. Ustedes son Georgie, Gladys, Gladys, Georgie, inseparables. ¿Cómo están? Gladys, ¿cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios. Estoy muy feliz de que tú nos hayan invitado al programa. Queremos saber qué es lo que tú quieres, que nosotros te expresemos. Yo me lo sé casi todo. La gente que nos está viendo es la que va a saber mucho de la historia de este hermoso lugar, de este bendecido lugar, que yo digo la palabra bendecido porque la digo siempre que paso por el frente, digo, óyeme, que Dios bendiga ese lugar. Y eso, que ahora el parqueo está atrás, cuando el parqueo estaba adelante, más bendiciones venían porque ahora la gente a veces como que no ve la cantidad de gente que hay, pero es mucha gente. ¿Y tú cómo estás, Georgie? Gracias a Dios, muy bien. Gracias a Papá Dios. Con deseo siempre de echarse adelante. Qué bueno. Yo les agradezco mucho que me hayan permitido venir a grabar el programa desde aquí. Porque pudimos hacerlo en estudio, pero no tiene el mismo sabor el hecho de que la gente pueda ver desde, que podamos grabar desde aquí y contar la historia del corazón de Jesús, su parador corazón de Jesús, contar la historia de inicio y la podamos contar desde aquí. Hoy un negocio sumamente grande, pujante, que yo creo que la República Dominicana por completo conoce, más los que van y vienen a Jarabacoa y a la República Dominicana, los turistas, es casi una visita obligada. Y entonces a mí me gustaría conversar con ustedes un poquito de cómo nace la historia, la decisión o la idea de poner este negocio aquí. Claudia, comenzamos contigo. La idea surge, recuerdo que mi esposo trabajaba, era sastre. ¿Sastre? Sastre. Y yo lo que trabajaba era estilismo, me encantaba arreglar pelo y eso. Y después mi esposo trabajó en una canicería y ahí aprendió a lo que fue los cortes de las carnes. Y eso, yo digo que Dios fue preparándolo, porque todo en la vida es un proceso. Sí. Y ahí pasó una etapa de su vida, el cual, recuerdo que un domingo bajamos donde mi madre, que vivía cerca de aquí, como unos 500 metros más o menos, en un terreno que le habían prestado. Y mi esposo ahí estábamos conversando y él dice, pero aquí queda bien un restaurante o poner un pequeño negocio para vender comida. Y de ahí surge la idea de vender comida. ¿Vender comida? Vender comida. ¿Qué tipo de negocio se te vino a la mente en ese momento? Claro, un restaurante, pero un restaurante de ese tamaño. ¿O qué visualizaste en el momento? Bueno, en ese momento, déme decirle algo que mi esposo es eléctrico. Nosotros vendíamos chicharrón. Ah, chicharrón. Los sábados. Sí. Chicharrón, yo bajaba a venderlo en una mesita alante. Ya. Sí, pero luego ya sí, porque la idea era sobrevivir. Buscar un trabajo que ya, que sea uno dependiente de uno mismo, que uno pueda echarse adelante. Emprender. Emprender. Está tan de moda el término ahora. Exactamente. Entonces, nada, colocamos un pequeño, como yo digo, una fritura, digo yo. ¿Eso fue lo que tú visualizaste en ese momento? Sí, pero con deseo de desarrollo, porque tú sabes, lo hicimos con costanera, que era lo más barato que había. Las costaneras son las chapas de pino, ¿verdad? Del pino, con todo y cáscara. Ajá. Y nada, iniciamos ese negocio ahí, un año duramos. ¿Cómo comenzó? ¿Comenzó como el puesto de chicharrón o comenzó como el...? Luego, luego del chicharrón ya, sí, nosotros seguimos vendiéndolo, pero los sábados, pero nos fuimos ya a lo que es el pollo asado. Ah, pollo asado. Y desayuno. Pollo asado, así comenzaron. Sí. Y entonces, digamos, tú me ibas a decir que duraste como un año con ese negocio de costanera, ¿no? Sí, sí, en la parte de abajo, que no fue aquí que iniciamos. Ajá. Luego, fuimos creciendo a través de que según íbamos vendiendo. Déjenme decirle algo que quiero que si un amigo que quizás está mirando la... se llama Erasmo Morel Ochoa, que le agradecemos mucho, en verdad. Él fue quien te prestó el dinero. Me iba a prestarlo. Te lo iba a prestar. Sí, y yo le dije muchísimas gracias, pero yo quiero arrancar, o ¿cómo te digo? No, el negocio es sin deuda. Yo le dije muchísimas gracias. Yo tengo dos pollos, yo conozco dos pollos, voy a tratar de tener tres mañanas. Y creciendo, y creciendo a paso. Porque yo creo, aunque él me volvió a prestar sin ningún interés, pero yo miraba que si yo cogía dinero, tenía un socio. ¿Entiendes? Exacto. Pero nada, gracias a papá Dios, después al año que nos mudamos aquí, estaba picando un puerco, gracias a Dios que aprendí a cortar puerco, a dar los cortes, y mi esposa tiró una chuleta fue. ¿Una chuleta? No fue la costilla que iniciamos, fue con una chuleta. Mi esposa la tiró a un tanque. ¿Era el barbecue? Sí, de tanque. Y luego un cliente dice, ponle un chino de miel de abeja. Para que tú hagas que es bueno. Y dice, la tiene prota buena, señor, pónselo. Y no gustó. Pero yo luego dije, déjame poner la costilla. Con un poquito de miel de abeja también. Sí, pero luego me di cuenta que la miel de abeja tiene mucho cuerpo. O sea, que le quite el sabor a la carne. Y a través de yo buscando una salsa de barbecue casera, que no tenga químico, fui indagando, buscando, buscando. Mi esposa me decía, pero ahí está bueno, déjalo ahí. Y yo, no, todavía no siento. Y nada, gracias a Dios, logramos ya buscar lo que es ese pequeño dulcito que le ponemos, que es un digestivo a la vez. Que no le quite el sabor a la carne. No le quite el sabor. Y es como un digestivo que le ponemos. Ok. Algo secreto, tú sabes. Muy bien. No me lo digas. Gladi, el nombre, corazón de Jesús, eso le llama la atención a todo el que pasa por ahí por el frente. ¿De dónde nace la idea de ponerle el nombre corazón de Jesús? Es que nosotros somos muy católicos y devotos de corazón de Jesús. El nombre fue mi madre que eligió. Qué hermoso. Que le pusiéramos parador. Se llamaba parador comedor corazón de Jesús. Parador comedor corazón de Jesús. Entonces luego, estuvimos modificándolo un poco porque era muy largo. Le dejamos parador corazón de Jesús. ¿El dinerito del primer negocio ustedes lo tenían? No. Quien se lo apretó a mi esposo fue mi suegro. El suegro. Sí, le apretó 50 mil pesos. 25. 25 mil. 25 mil pesos y al año que duramos allá abajo ya se lo habíamos pagado. Cuando surge el evento, la eventualidad que tuvimos que entregar el terreno donde estábamos, entonces había que comprar y había que buscar el dinero. Entonces como ya le habíamos pagado a mi suegro y teníamos un ahorrito, recuerdo que yo lo tenía en un libro de derecho guardado porque, ¿verdad? Como que uno todavía, como tenía la historia de los abuelos que guardaban el dinero en los libros. Y recuerdo que mi suegro le apretó 60 mil pesos entonces para comprar los 150 metros que compramos ahí adelante. Entonces ahí empezamos entonces a construir pequeño negocio aquí, el cual nosotros, recuerdo, que buscábamos la madera. Que me disculpe medio ambiente, pero en ese entonces era lo que había. Claro. En la parte de atrás de aquí, que había unas varitas, decía el maestro, necesito yo, necesito madera, ve a la ferretería tuya, ahí atrás. Y cortábamos, cortábamos los palos, el pino, fino, y mi esposo era en la noche, y mi esposo era cortándola, y yo con una vara, y con un foco, espantándole los mosquitos. Porque si los mosquitos de noche, tú sabes que salen, si ven una luz, se comen a uno. Sí. Entonces yo era espantándole los mosquitos para que él pudiera cortar los palos para hacer la ranchetica que hicimos, porque iniciamos con tres mesas, y unos bancos que él mismo hizo, y la mesa también. Sí. Y incluso usamos alguno allá abajo, en el primer local que tuvimos, y luego entonces lo trajimos para acá, y aquí tuvimos que hacer más. Después el negocio fue creciendo, lo que vendíamos primero era desayuno, recuerdo que era a 10 pesos, a 15 pesos, un desayuno. 10 y 15 pesos. Un desayuno. ¿Era un huevo frito? Espagueti. Espagueti. Huevo revuelto, él lo hacía lo espagueti. Mami, mira, que cocinaba, mami, hacía una bichuela todavía, esa bichuela, ese arroz, hacíamos comida dominicana, o sea, típico dominicano, esa arencada, ese rábano, que todavía la gente viene buscando. O sea, ustedes servían dos comidas. Sí, desayuno. Desayuno y comida. Sí, luego tú sabes que nos ayudó bastante en las construcciones, como los maestros, como en Alpe Dominicano, un señor que estaba en construcción, traía su personal de Santo Domingo, y a ellos nosotros les vendíamos el desayuno, la comida y la cena. Correcto. Y ahí fue, tú sabes, fue creciendo, y siempre tuvimos la visión de hacer las cosas buenas, bien. Bien hecho. Y la idea no era vender un día, sino que tú ibas a comprar hoy y que tú volvieras. Las atenciones que teníamos. Yo siempre he sido solosa con mis clientes. Sí. O sea, siempre he preferido tratar el cliente como se merece, ¿por qué? Porque los negocios y los clientes no existen. No existen. Entonces siempre tratamos de venderle bien, tratarlo bien, darle buen servicio, y recuerdo que vendíamos un pollo con yuca a 80 pesos. ¿Pollo con yuca? A 80 pesos. Ese fue el primer plato, prácticamente, el pollo es lo que más se vendía. Sí. No trabajábamos los fines de semana, los domingos no trabajábamos, porque el público de nosotros eran más como los vendedores. Los trabajaban. Los vendedores que subían y bajaban, pero los domingos, los sábados, y los domingos veces en la mañana, se paraban, probaban, y como que fue, la mejor promoción era la de boca en boca. Tú comías, te gustaba, y tú lo decías. Párate el corazón de Jesús. Y la gente venía y después empezó a crear otro público, que llegaban los fines de semana, y ya empezábamos diciendo, pues ya vamos a tener que abrir los domingos, porque ya la gente está pasando. Ah, yo pasé tan listo, abaterado, pero ¿por qué? El mismo cliente de negocios fue haciéndose prácticamente solo. Y nosotros le fuimos dando lo que el cliente fue pidiendo. Giorgi, y entonces, lo primero es la chuleta, que tú le pones tu miel, luego termina haciendo tu salsa y se la pone la costilla. ¿Qué pasó con la chuleta y qué pasó con la costilla? Que la costilla se ganó la chuleta. Lo que pasa es que que probaba la costilla, ya la chuleta, dice, no, no la quiero. Una tumbó la otra, pero después de la costilla, fue que yo digo que el boom del negocio, el negocio fue que fue creciendo ahí. Nos fuimos a dar a conocer por la costilla. Sí, esa costilla con esa salsa, que no es dulce, que se digiere bien, que no es pesada, que sigue teniendo el sabor de la carne. El sabor es muy bueno, sigue el paladar. O sea, yo digo que Dios nos fue preparando. Como dijo mi esposa, sastre, canicero. O sea, me fue llevando. Bueno, también fui esbanista para poder hacer los bancos y la mesa. Los bancos fue la cosa del inicio. Todo eso, o sea, que fue una preparación. Dios mío. Y yo fui aceptando todo lo que Dios me quería estar poniendo. Con humildad y con amor. Con humildad y con amor siempre. Y a través que, bueno, el cliente sabe que nos conoce a nosotros. Así que hablan muy bien de nosotros. Porque gracias a Dios, nosotros, si papá Dios nos ha dado algo, ¿cómo te digo? Me dicen a mí, ¿tú eres dueño? Y dicen, no, yo no soy dueño. Dueño ese, yo soy un administrador. Muy bien. Gladys dice que eras tú que hacía los espaguetis del desayuno. Sí. ¿Y de dónde aprendiste a cocinar? Mi madre. Mi madre me enseñó. Porque yo tuve una sola hermana hembra. Y ella se casó muy joven. Yo me quedé ayudando a mi madre. Le hacía la bichuela. Los espaguetis. Los arroz. Y cosas así. Fui aprendiendo. Ahí fue que yo descubrí el talento que quizás, gracias a lo que tenemos ahora. Que le agradezco todo a mi madre. Pero no era lo mismo, porque cocinar, me imagino, esta paila enorme de espaguetis. Y que quedara igual en sabor siempre. Exactamente. Porque es una de las cosas que ustedes han mantenido increíblemente intacto. Sí. Que es el mismo sabor en cada una de las cosas que brindan en sus menús. ¿Cómo han logrado eso? Eso es el amor que uno le pone. Mejor sazón. El amor que tú uno lo haces. Es estandarización también. Sí. Es estandarización. Y tú también cocineabas, ¿no? Oye, algo muy importante. Yo no sabía cocinar. ¿Tú no sabías cocinar? Yo no sabía. De hecho, yo recuerdo que a mi esposo yo solamente le hacía una comida. ¿Adivina cuál? Arroz con pollo frito. Pero adivina por qué. Porque yo agarraba el pollo, lo picaba, lo ponía a hervir, le echaba todos los sazones y cogía esa agua y con esa agua hacía el arroz. Y después podía freír el pollo y la comida estaba buena. Eso quedaba buenísimo. Riquísimo. Eso era lo único que yo sabía cocinar. Entonces llega un momento que cuando decidimos mudarnos para acá, nos independizamos. Mi madre decide quedarse con un negocito allá y nosotros aquí. ¿Y ahora quién va a cocinar? Ay, mi madre. La doña se ha quedado. Hay pocos recursos para buscar a una persona. Además, una persona no te va a hacer la cosa como tú. Tú sabes si tú no tienes la capacidad para entrenarlo en el momento. Y dije, bueno, yo me voy a arriesgar. Y empezamos nosotras cocinas. Pero siempre la cosa me quedaba más riquísima. Porque la cosa más hay que ponerle amor. Y tú no puedes decir, yo no sé hacer esto. Yo recuerdo que tengo un amigo, Rafael Díaz Vázquez, que cuando era la jueza de la Junta Central Electoral de Santo Domingo, y compró una villa cerca de aquí. Y él me llamaba y me decía, yo quiero que tú me hagas un pato al vino. Digo, wow, nunca se comerá eso en aquel entonces. Y antes no existía lo que era el YouTube, eso de ahora. Que tú buscas cualquier comida para que el coche el tutorial y resuelve. Digo, bueno, yo voy a empezar a hacer mi pato al vino. Me va a salir. Y cuando él se lo probé, decía que el mejor pato al vino que yo me he comido es este. Y yo me quedaba así, que a veces le iba a gustar. Pero yo, bueno, es que las cosas se pueden hacer. Siempre está dispuesto para tú hacer las cosas. Y ahí todavía, por ejemplo, es un archivo aquí la comida cuando cambiamos a cocinero. Pero siempre quien entra a la cocina soy yo, mi esposo, para que ellos se adapten a sazón. Pero aquí, por ejemplo, que viene un cocinero, no vienen a poner experiencia de ellos, sino a adaptarse a lo que nosotros ya tenemos. Exactamente. Por eso tratamos de mantener la calidad siempre. Mi esposo es quien se encarga de sazón a las carnes, de preparar esa sazón. Y aquí en cocina siempre estamos pendientes. Le está probando la comida. Yo siempre entro a la cocina. Ustedes comen aquí todos los días. ¿Se comen con la gente aquí normalmente? Y cuando yo pruebo la comida, a ver si le digo, bueno, acá este moro, no le pusieron a moro, ¿qué pasó? O sea, que nosotros cocinamos siempre con sazón natural. O sea, el recaíto, que ese moro que te sabe como el recaíto, que se siente en el paladar. Entonces yo siempre trato de buscar eso, que se mantenga. Y eso es lo que a la gente le gusta, la comida cocinada en natural. Esa transferencia que se dio del público, que era el público común, que trabajaba en los alrededores, los vendedores, digamos que transitaban. Y de buena a primera, ustedes dieron un salto a un público turístico internacional, muchos dominicanos que viajan a los Estados Unidos. Es casi una visita obligada de cualquier dominicano que viene a la República Dominicana. Hay que ir a Jarabacoa al Paladar Corazón de Jesús. Esa transferencia me imagino que debió ser un poco demandante de ustedes para sostener esa calidad en el servicio y que el público y que el trabajador de ustedes también se adaptara a un nuevo público. Cuéntenme un poquito de esa historia, de ese momento. Tú sabes, William, que siempre, yo siempre menciono a Papá Dios porque ese tiene talante. El negocio fue creciendo a Papá, eso nos ayudó muchísimo. Eso es bueno. Nos fue preparando a Papá. Porque si yo digo que fue de la noche a la mañana, tenemos 19 años. Vamos a cumplir los 20. Vamos a cumplir los 20, ya. Ya vamos a cumplir los 20. Entonces fue al paso de un freezer lleno de costillas a dos. Luego de dos a un cuarto frío. O sea que todo fue un proceso, un proceso, una demanda que, gracias a Dios, fuimos dándole al cliente, bueno, no sé cómo explicarle. Sí, dándole al cliente lo que el cliente pedía y aprendiendo del proceso. Exactamente. Aprendiendo del proceso. Exacto. Con relación al recurso humano, que es una, digamos que ustedes están en el centro de Jarabacoa y La Vega, el pueblo más cercano que tienen es Buenavista, el campo más cercano que tienen es el Montaña, el Montaña. Pero son campos con muy pocos recursos humanos. ¿Cómo para ustedes, cómo han hecho ustedes para tener aquí cuántos empleados? Deben tener 70 y pico de empleados fijo aquí. Mira. Que se transportan a distancia. ¿Cómo lo hacen? Mira, nosotros al principio, fue muy difícil en principio. Había que aguantarle muchas cosas. Pero siempre Dios va dando sabiduría y uno se va preparando. El cual tú vas estudiando y vas buscando estrategias para tú ver cómo tú vienes a eso. Yo creo que el único negocio que paga hora extra somos nosotros. Creo que en Jarabacoa entero, como restaurante. Entonces, ¿qué pasa? Eso te ayuda a que el personal, tú tienes un personal de calidad. Porque el empleado bien pagado y satisfecho es el que va a buscar el lugar donde sean bien tratados. Y nosotros siempre, yo siempre he tratado de practicar la justicia. Y me gusta hacer un curso con mis colaboradores. Siempre trato de pagarles sus salarios como manda la regla, como manda la ley. Igualmente, es un 10%. Que siempre hay un key en ese asunto. Y aquí, gracias a Dios, por esa parte, nosotros incluso se maneja directamente contabilidad, el mismo personal. Hasta la propina de ellos, yo mismo son que la manejan. O sea, tratamos de que esté transparente en esa parte y mantenerlo satisfecho. Incluso yo te podría decir que aquí los empleados míos son muy bien pagados. Muy bien. O sea, tú sabes, porque ya es la empresa que decida dedicarse de ellos. Pero generalmente ellos casi siempre nunca quieren irse de la empresa. Pero fue bien difícil. Pero generalmente ellos se trasladan de Jarabacoa. La mayoría tienen carro. Trabajan para tener su carro. Porque sabemos que es un trayecto un poco difícil. Siempre les dijimos a los que tienen motores que use su casco, protector, para que se protejan. O sea, en el camino es una parte que también ayuda. Pero gracias a Dios nos hemos manejado en esa parte y hemos tenido suerte. Tenemos un personal, un capital humano muy bueno. Y esa es una parte fundamental. Sobre todo más en este tiempo. Es que esto es un barco. Y quienes son los que... O sea, nosotros... Primero Dios lleva el timón. Nosotros vamos al lado. Y ellos son quienes llevan en los remos. O sea, sin el capital humano, tú no puedes dar el servicio. Que te exige el cliente. Y más la competencia, la demanda que tenemos ahora mismo. Así es. La pregunta que tú haces ahorita es cómo nosotros pudimos aceptar el cambio como de un público que venía día de semana. Quiero que me cuentes eso. Pero antes a mí me gustaría que ustedes me lleven a la cocina donde se hacen las costillas. Las mejores costillas de la República Dominicana. Podemos hacer una visita a la cocina. Y que la gente pueda palpar cómo se hacen las costillas. Pero no solo las costillas, sino todo el menú. ¿Verdad que sí? Claro. Lo más importante es que los clientes puedan ver la cocción de eso cuando viene. Cuando la gente viene. Cuando la gente viene, pasa por ahí, por la Aero Barbecue. Pero eso siempre lo hemos dejado en el mismo lugar donde comenzamos. Yo sé que le voy a hacer un daño ahora a mucha gente. Porque le vamos a mostrar a la gente la costillita que puede disfrutar aquí. Y el que está viendo el programa ahora mismo va a tener la boquita hecha agua. Claro que sí. Vamos a ver la cocina. Ok. Hola. Somos los propietarios de Parador Corazón de Jesús. Mi nombre es Gladys. Fausto Jorge Reyes. Y queremos invitarlos este 2 de julio. Cumplimos 20 años de nuestra trayectoria Parador Corazón de Jesús. El cual estaremos teniendo varias sorpresas. Diferentes actividades, cuentos, rifas. Así que te pedimos que nos sigas a través de nuestras redes sociales. En Instagram Parador Corazón de Jesús. Ahí estarán todas las informaciones que tienen que ver con nuestro aniversario de nuestro 20 años. Y como les dije a ustedes, venían para acá a ver esta cocina. A ver estos hornos. Que están aquí delante de cuando la gente llega. Se encuentran con estos hornos. Que me llaman muchísimo la atención. Porque se nota que son construidos aquí. Tú lo construiste. Claro. Un invento que dio resultado. ¿Invento? Un invento. ¿Y por qué es un invento? El invento como les puedo mostrar acá. Todos los hornos tienen el fuego debajo. Aquí está a un lado. El fuego está a un lado. Para que la carne no se... Ay, que el fuego no está en todos lados. Está solamente en un lado. O sea, consume poca leña. Sí. Sí. ¡Wow! ¿Qué tiempo de coción esta costilla entra aquí en cero? ¿Qué tiempo le damos a esto? Dos horas. ¿Dos horas? Sí. ¿Y cómo tú puedes controlar la cantidad de fuego que le damos? Bueno, yo soy de experiencia propia. Eso no se puede pasar mucho porque si uno lo pasa mucho, tiende a emburecer antes de que salga la grasita de ella. Perfecto. Con la grasita que se mantiene así, que se ve, que es como se ve esta costilla súper jugosa. Ustedes pueden ver cómo de la costilla sale directamente la grasita. Y aquí al lado, ustedes pueden ver este cubo que está aquí, es donde está la salsa que es hecha especialmente creada aquí en el corazón de Jesús. Creada por el propio Giorgi, después de muchas pruebas. Giorgi, yo quisiera probar esta costilla primero sin la salsa. La quiero probar. Y luego con la salsita. Exacto. Para poder ver la diferencia. Así que, acompáñenme a probar esta costillita sin la salsita. Así que, vamos a probar esta costilla, vamos a probar esta costilla. Oh, me va a degustar a mí también. Dios, vamos a ver. Me gusta. Y esta no tiene la salsita. No. Está natural. Natural. Pero está súper suavecita. Esta está en el punto ya para sacar, ¿verdad que sí? Sí. Yo sé que tienen envidia. Ahora, vamos a probarla con la salsita. Vamos a ver esta ahora. Esta es la salsa. La metemos aquí, la enjuagamos, la bañamos. Ay, Dios mío. Miren eso. Y nos... Se coloca... Para que coja un poco el caliente. Ok, ok. Se devuelve a la parte de la parrilla. Ok. Y ya está lista. Vamos a ver esto. Ok, Giorgio. Una tú, una yo. Sí. Vamos a ver la diferencia ahora. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Es dulcita, pero no es dulce. Ajá. Es salada, pero no es salada. Está bueno. Y todo se siente natural. ¿Tiene alguna razón que no sea natural? No. No. Aquí no existe eso. No existe. No. Todo es 100% natural. Todo natural. Mmm. Son buenas para la dieta. Para la dieta. Muy buena. Señores. De verdad. Este es un verdadero placer. El hecho de nosotros poder degustar. Aquí en República Dominicana. Una costilla de la calidad. Que se disfruta aquí. En el Parador Corazón de Jesús. Sobre todo. Con estos sabores tan naturales. Tan equilibrados. De verdad. No es una invitación. Por una publicidad. Ni siquiera ellos tienen publicidad. Dentro de nuestro programa. Pero es reconocer. Mi trabajo con amor. Y 20 años. Trinando la misma calidad. Indiscutible. No ha variado. Para acá. Muchas gracias, Jordi. Gracias a ustedes. A ustedes también. Buen provecho. Qué bueno, Daniel. Que bueno. 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 Hola. Somos los propietarios del Parador Corazón de Jesús. Mi nombre es Gladys. Fausto Jorge Reyes. Y queremos invitarlos. Este 2 de julio. Cumplimos 20 años. De nuestra trayectoria. Parador Corazón de Jesús. El cual estaremos. Teniendo. Varias sorpresas. Diferentes actividades. Mis cuentos. Rifa. Así que te pedimos. Que nos sigas. A través de nuestras redes sociales. En Instagram. Parador Corazón de Jesús. Ahí estarán todas las informaciones. Que tienen que ver. Con nuestro aniversario. De nuestro 20 años. Mira. De verdad. Muy buena. Buenísima. Dime algo. Pasión. El negocio. O un simple negocio. Para ustedes. Dímelo tú. Soy pasión pura. Pasión pura. Pasión pura. Es como un hijo. O es un hijo prácticamente. Porque eso. Nace. Lo vimos crecer. Lo formamos. Y venimos creciendo. Ya cumplimos 20 años. Ahora el 2 de julio. De cual vamos a tener mes completos. Diferentes actividades. Que por cierto. Yo veo las muchachas. Las hijas de ustedes también trabajando aquí. Claro que sí. Todos los días. ¿Cuántas hijas? Tres. Tres. Y las tres están aquí. Las tres. Las tres. La pequeñita es la que la cuenta la lleva así. Ajá. Y la del medio, Georgina. Trabaja en el bar porque tiene 18 años preparando bebidas, cosas. O sea, trago margarita. La van rotando. La van rotando porque vayan aprendiéndolo todos. Diferentes actividades. La mayor se te encarga mucho del personaje ya. Del personal ya. Sí. Ellos son 70. Son 70. Claro. Ayuda mucho. Dice, creo que son, por cada 50 una persona debe haber administrado 50. O sea, que si ella solo está administrando 70, debe ir casi pensando y ponérmelo un ayudante. Yo sé que ella me va a aplaudir cuando escuche esto. Me quedaste de contar, ¿cómo hicieron para que el personal que trabaja aquí hiciera el transfer con el tipo de público? Ya ustedes tienen un público que es muy exigente, que sabe lo que anda buscando y que vino una vez, vino tres veces, vino cinco veces. Y entonces el día que viene quiere tener exactamente el sabor de la misma costilla. Mira, nosotros siempre tratamos de formar nuestro personal. Usamos mucho la institución de Infotec para capacitar a nuestro personal. Y el sabor de la costilla, me impuso siempre que mantiene esa salsa, ese sazón, para que se mantenga la calidad. Y siempre con nuestros proveedores tratamos de mantener la calidad del cerdo. O sea, que tampoco le compramos carnes a cualquier persona. De hecho, cuando hubo el problema de la fiebre porcina, nosotros no tuvimos ningún inconveniente, porque estábamos trabajando con empresas reconocidas, con empresas que están certificadas y monitoreadas por salud pública. O sea, que no tuvimos inconveniente. Pensamos que sí, que iba a haber problemas. Subió un poco de precio, obviamente, pero se mantuvo. Pensamos que no iba a haber insistencia, pero gracias a Dios hubo para la demanda. Entonces, aprendizajes para la gente que no se está viendo. Ustedes son esposos, han comenzado juntos de menos cero a construir una gran empresa. Una empresa que es un ícono en la República Dominicana. Y como pareja, muchas veces no es tan fácil tú poder permanecer en el tiempo, crear, crear, mantenerte en el tiempo, crecer, mantenerte en el tiempo, crecer más. Y ustedes lo han logrado hacer. Si hubiera que mencionar algo que le funcione a ustedes desde el punto de vista tuyo, Georgie, ¿qué ha funcionado? Bueno, la comprensión y el amor. Que en verdad, somos, bueno, usamos un solo bolsillo. Eso es lo primero. Porque lo de ella es mío, lo mío es de ella. O sea, que primeramente, que no hay una, como mucha pareja, como que buscan problemas acerca de que eso no debe. Pero en verdad. Las cuentas, las famosas cuentas separadas. Separadas. ¿Eso no existe? No, aquí no existe. Entre ella y mi esposa y yo no existe eso. Y, ¿cómo le digo? ¿Qué otra cosa le puedo decir? Bueno, su trabajo, lo respeto mucho, ella me respeta mi trabajo. Y cada quien coge, mi mando es sazonar carne, por ejemplo. Mantener la calidad. Porque yo soy celoso con eso. La costilla, los pollos, el chivo asado, que no se ha hablado de chivo asado, la guinea asada. Sí, yo tengo una pregunta aquí. Ah, bueno. Para que me desnuce el menú. Ah, bueno. Me quedo ahí, entonces. Y, para ti, ¿cuál ha sido ese secreto que los ha mantenido a ustedes unidos y han podido crecer? Generalmente, la comunicación. Y, primero Dios como seis. Porque uno solo como pareja no fluye. No te digo que, como toda pareja, siempre pasan situaciones. Incluso, a veces, bueno, porque así cada quien, ¿verdad? Conoce la diferencia de cada quien y, al final, llegamos a acuerdos. Porque no te digo que hemos echado nuestro plentecito. Porque si te digo que no, te voy a decir mentirosa. O sea, tú me vas a decir mentirosa. Porque una amiga a mí una vez le dijo a un sacerdote que ella nunca tenía ni un señor no con su esposo. Y el padre dijo, no, ustedes no son esposos. Porque en la pareja eso siempre pasa. Lo que pasa es que es difícil ser esposo y también ser socio a la vez. Exacto. Entonces, ¿cómo tú manejas a veces el estrés? Al principio fue bien difícil porque no sabíamos a veces manejar el estrés, la tensión, el trabajo, los hijos. La universidad son tres hijas. Y aquí, cuando nosotros iniciamos, solamente teníamos una. O sea, que las otras dos, una tiene 18, otra 12. O sea, nacieron estando en el negocio. O sea, yo recuerdo que cuando yo fui a parir la número 3, Georgina, que tiene 18, yo cosí, eso fue un domingo santo. Y la comida de venderse, yo la cocine toda antes de irme. Dios mío. Y me fui en una bola. En una bola me fui a la clínica. Dios mío. Porque mi esposo no podía salir. Yo no le dije que yo estaba muy mala para que se quedara trabajando aquí. O sea, son cosas que uno la pasó, uno la cuenta hoy. Pero en aquel momento, para mí era como un proceso normal de lo que me tocaba en el momento. Y eso fue lo que accedimos a hacer. Y esta pregunta es obligada. Ahora tenemos, así como le decía ahorita, tan de moda el término hay, emprendedor. Y entonces ustedes son dos grandes emprendedores que lo hicieron hace 20 años, cuando el término no estaba de moda, pero lo son. Y entonces eso me obliga a preguntar, si hay un secreto que ustedes han descubierto 20 años después, para alguien que quiere, como ustedes, poner un negocio de cero, ¿cuál sería? Dímelo tú. Lo primero es ser positivo. Si tú tienes un sueño, ve detrás de él. Es buscar y luchar por lo que tú quieres. Obviamente ahora tenemos la facilidad de que tú puedes hacer plan estratégico. Tú puedes hacer levantamiento. Tú puedes buscar un nicho de mercado. Antes no existía nada de eso. Uno simplemente se lanzó, pegué y me fue bien. Gracias a nosotros logramos crear una marca país. ¿Tú ves? Entonces es la persistencia en las cosas. Recuerdo que cuando nosotros asamos dos pollo, se vendió uno, quedó el otro. No lo comimos el otro día de desayuno. Pero al otro día hicimos tres. Cuando nos quedaba tres desayunos, hacíamos el otro día cinco. O sea, nunca dijimos, no, yo no lo voy a hacer porque no se nos va a vender. Exacto. El positivismo. El decir, yo voy a hacer las cosas porque se van a cumplir. Entonces la actitud de la persona, el positivismo de la persona, tiene que ver mucho con el éxito de tú lograr la cosa que tú quieres. Porque si tú quieres hacer algo y empezarte a negarte, tú no vas para ninguna parte. Jorge, ¿te queda algo que recomendar para los emprendedores? Pues esta mujer es... No, no, esta mujer me la roba toda. Pero mira. Te voy a decir algo, William. Lo que pasa es que el dominicano tiende a poner un negocio y si dura un año y no se pudo montar en un carro, no sirve negocio. Exacto. No sirve y lo quitan. Ellos tienen que aprender que un negocio es un niño que tú vas desarrollando, empiezas a gatear, a caminar, a trotar, a correr. O sea, a los 10 años, 15 años, es que se ve un negocio, se puede visualizar que va a ser própero. Eso es verdad. Todos los negocios empiezan pequeños, pero uno tiene que mantenerlo. Porque no es fácil, ¿verdad? Ustedes son muy jóvenes. ¿Cuántos años tienen? ¿Tres? Tres. ¿Y es verdad que tienen nietos? Sí, un nieto. ¿Un nieto? ¿Qué edad tiene? Tres años. Ay, Dios mío. ¿Cómo se llama? Noah. Noah. Noah, ese niño de mis sueños. Yo siempre quise tener un varón, pero Dios me lo dio producto de mi hija. Vamos a ver una cosa. ¿A ti te gusta más el atardecer que el amanecer? El amanecer. El amanecer. ¿Y a ti? El amanecer. El amanecer también. O sea, que ustedes los dos salen mucho y se disfrutan la misma cosa. ¿Vino o ron? Vino. ¿Y tú? Uy. ¿Tu sabor favorito? Mi sabor favorito, kiwi. Kiwi. ¿Y la tuya? Fresa. Tú ves, va en coche, Jarabacoa. Sí. La encuentras donde sea y ella tiene que salir para la Vega, para Santiago a buscar un kiwi. Va en coche tú. ¿Perfume favorito tuyo? One Million. One Million de Paco Rabanne. ¿Y el tuyo? Es el mío también. ¿Ah, sí? Es Cristian Dio. Es Cristian Dio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo soy un hijo de amor, en casa de familia, trabajaba en el salón, fui sátira igual que mi esposo. cuidando a mis nietos pondrías un corazón de jesús fuera de jarabaco si lo han pensado y donde bávaro bávaro a ver punta cana no hay un chiquito de incluso tenemos clientes y eso está ahí sobre el escritorio bueno él sabe que lo hemos pensado y lo hemos planificado muchas veces pero tú sabes que estos negocios son muy demandantes entonces el ritmo de vida que uno lleva y que estamos viviendo es muy bueno tú tener y crecer y tener más sucursales y eso pero nuestras hijas están creciendo verdad y uno tiene planes con ella porque prácticamente no hay un alcance el tiempo uno con lo que uno tiene aquí y para vivir un poco entonces imagínate que uno tenga que dedicarse uno también a esas sucursales que mi esposo se refiere entonces ahí vienen nuestras hijas por eso lo tenemos en proyecto y cuando nuestras hijas ya se desarrollen está en lista incluso hay una que estudia chef me dijo que estudia de culinario en poca y entonces creo que por ahí va la línea licenciada en derecho también abogada que la hiciste estando aquí adentro claro que sí claro que sí bueno en la parte inmobiliaria yo inmediatamente terminé me gradué hice una maestría en materia inmobiliaria y me quedé un poco por esta línea entonces tenemos lo que es una compañía de real estate de venta de inmuebles para mí también maneja entonces tú sabes que ahí uno le vende la propiedad al cliente para garantizarle mejor el servicio pues uno le hace de una vez transferencia le saca subtítulos hay que decidir después le hace el trabajo y estamos ahí de a poquito cliente que yo tengo de cuando yo ejercía que aún me siguen buscando porque confían en uno en los trabajos yo estoy haciendo pero déjame no yo creo que cierto entonces uno puede hacer que su costa pero como hobby porque me gusta se me va el tiempo pero tengo que saber antes en orden de importancia de los más vendidos primero lo más vendido del corazón de jesús costilla segundo pollo pollo tercero chivo el chivo pasado lo vi ahí y no lo probé ok y después la guinea la guinea de aquí y un menú amplísimo que la gente puede encontrar y hay unos que en las redes sociales un equipo que son buenísimo que se inventó para la pandemia de costillita en la pandemia de inventante equipo pero en la pandemia todo el mundo se inventó algo oye qué pasa la espera era muy larga ahora creo de cliente para la espera entonces se inventó esos equipos que han sido un boom ahí se quedan esos equipos y la gente ya tú sabes que ven buscando los equipos como y la mamá juana a océanos la mamá juana que es el digestivo miren gracias gladys georgie de verdad muchas gracias por permitirme a mí y permitirle a la gente que nos está viendo conocer un poquito de esta historia que a veces la gente viene se disfruta un plato de costilla o de un chivo horneado y la gente no sabe que cuán hermoso ha sido el inicio de ustedes de este negocio yo sé que la gente a partir de este programa va a valorar mucho más sus visitas aquí y va a poder apreciar con el sacrificio que esto ha sido construido y la unión sobre todo que ustedes tienen como pareja y que han logrado formar una familia formarte como abogada poder sostener otra empresa de inmobiliaria hacer una maestría tener dos hijas después que el negocio está tener un nieto y poder articular todo un estilo de vida juntos como pareja que no es tan fácil y se lo digo por mí mismo que llevo más o menos la misma historia que ustedes y aparte de que nosotros por ejemplo yo perteneco a muchísimos grupos y a esta mujer también también a esta mujer también los de leones que hace maratones también y maratonista y coordinadora de la parroquia o sea estamos en diferentes grupos de servicios de verdad que los felicito mucho y les agradezco muchísimo ustedes son una pareja admirable que yo particularmente me lo he dicho siempre me declaro como admirador de ustedes son un verdadero ejemplo para mí para la gente que no se está viendo así que de verdad mi gratitud en todo el nombre de todo el equipo de hoy con william sánchez que nos están acompañando aquí el equipo técnico que está en oficina de verdad muchas gracias a ustedes también muchísimas gracias por quedarse con nosotros durante toda esta hora de esta entrega que hago con tanto cariño con tanto amor sobre todo desde aquí desde el parador corazón de jesús muchas gracias a ustedes hola somos los propietarios del parador corazón de jesús mi nombre es gladys y queremos invitarlos este 2 de julio cumplimos 20 años de nuestra trayectoria para el corazón de jesús el cual estaremos teniendo varias sorpresas diferentes actividades cuentos rifa así que te pedimos que nos siga a través de nuestras redes sociales en instagram para el corazón de jesús ahí estarán todas las informaciones que tienen que ver con nuestro aniversario de nuestro 20 años la mayor ola de calor intensificadas por las densas nubes con polvo el sahara es que ya llegó el verano haciendo un calor pero que el calor no hay que lo aguante los vecinos saliendo por miedo en mi habitación y este frío como en el pico duaro no 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 baja eso baja eso baja eso si estoy en la oficina frío cuando no la nevera frío hay ese freezer frío esto es verano bajo cero ofertas para sofocar el calor de multimuebles verano bajo cero abanicos aires acondicionados neveras freezers a crédito fiao pa todo el mundo y hasta con 24 meses para pagar multimuebles 11 tiendas en todo el cibao infórmate arroba multimuebles rd algunas descripciones aplican muzyka muzyka Gracias por ver el video.